Quiero ver a todos aplaudir, venga ¡Vamos! Un día un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glacial, podrás ver de cerca un gran dragón ¿Cómo dice? Chala, etchala, no importa lo que suceda Siempre el ánimo mantendré Chala, etchala, y renta en mi corazón Siente emoción, hay una gente que ama Canto siempre con valor Miraré inmensos mundos que parecen sin fin Un paraíso oculto descubriré Un amor por siempre lo cuidaré No hay razón para angustiado estar Porque una sorpresa habrá Y voy a encontrarla en algún lugar ¡Otra vez, venga! Chala, etchala, no importa lo que suceda Siempre el ánimo mantendré Chala, etchala, vibrante en mi corazón Siente emoción, haré una gente que ama Chala, etchala, no importa lo que suceda Solo escucha Pero es que hay en tu corazón Chala, etchala, no importa lo que suceda Sin entender el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!